¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a dar una vueltecilla aquí por lo que es la colonia Ansures. Entonces, aquí la colonia Ansures, pues obviamente es una colonia donde se desarrolla pues una actividad económica, vamos a llamarle de sector público, porque pues está la Secretaría de Finanzas y pues básicamente no hay como tal muchos, que digamos, muchos comercios grandes, que todos son locales muy pequeños y pues la colonia se caracteriza porque pues hay más casas y fraccionamientos dentro de la colonia que pues vamos a llamarle centros comerciales o plazas, aunque, perdón, me acomode un poquito el casco, les decía, aunque dentro de la colonia ahorita ya hay plazas nuevas y esta colonia, vamos a ver cuál es su delimitación, empieza en la 24 sur y termina hasta la 14 oriente en cuanto a las calles que van en sentido de oriente a poniente y de norte a sur empieza aproximadamente en lo que es la 21 o la, sí, la 21 o la 23 poniente hacia lo que es la 33, 35 más menos, este, oriente. Nos acuerda que nuestra ciudad pues es como un cuadro, ¿no?, de la parte de la parte superior que es oriente a poniente y norte a sur. Entonces, esta colonia, ahorita nos vamos a dar cuenta, realmente tiene casas muy bonitas. En algún momento el rancho Azcárate, que era un rancho que tenía pues algunos jagüeyes, incluso aquí por donde vamos, anteriormente el parque ecológico, ya lo había mencionado en alguno de mis videos, que fue una base aérea militar y durante muchos años sirvió como pues una pista de despegue para los aviones militares. Incluso hay un casino de oficiales ahí sobre la 24, donde ahora está el sindicato del ayuntamiento y donde está Segura Pública, entre esos dos hay un parque, exactamente frente al parque, está ese antiguo casino de oficiales de la Fuerza Aérea. Bueno, esta colonia, según los datos que nos arroja por ahí el INE, que en último de su, pues, de su contabilidad o de su censo poblacional, pues nos está diciendo que tiene un aproximado de 1.000, 1.300 personas, que son las que viven aquí en los núcleos familiares, y personas que trabajan en el área, pues se basa un poquito las 2.100 personas. Siendo que la Secretaría de Finanzas es donde se albergan alrededor de unos 400 trabajadores, esto ya con la pandemia a lo mejor son un poquito menos, porque algunos los reasignaron o los sacaron de ahí, pero el total de trabajos o fuentes de trabajo que existen en la colonia, pues llega aproximadamente a los 2.100, 2.300. Sin embargo, la actividad económica preponderante, pues, son las oficinas de gobierno, pues ahí está Finanzas, y lo que recauda nada más la pura Secretaría de Finanzas está alrededor de los 500 a 600 millones de pesos anuales. Es un aproximado, es un estimado. Sin embargo, pues yo le calculo que, haciendo la sumatoria entre lo que es la dependencia del gobierno, porque ahí también está el Seguro Social, y está la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, obviamente, yo le calculo que es un poquito más de esa cantidad de millones que nos dicen, más, lo que genera los negocios particulares. Aquí, en esta colonia, se encuentra también la Universidad de Oriente, pero creo que, no estoy seguro, creo que ya la Universidad de Oriente ya no es de Azcárate, sino de Azcúres, pero bueno, esta cerquita va a estar una calle, más o menos, de diferencia. Y aquí, al final del parque, pues, tenemos, en cuanto a lo que es seguridad, tenemos una caseta de seguridad, donde, obviamente, pues, está la Policía Municipal, y está también un módulo de tránsito. Vamos a ver que, también, esta que acabamos de pasar, pues hay algunas grúas. Para poder accesar aquí, a esta colonia, bueno, lo podemos hacer por el Boulevard 5 de Maya, Subir Sánchez Pontón, o lo que es la 39, o la 49, sí, la 39 Oriente. Y, aquí, ahorita, vamos a bajar de la 24, hacia lo que es la Tapa Arce Sur. Y vamos a circular por lo que es la 31, 31 Oriente, llegar a la 31 Poniente. Acuérdense que, como es un cuadro, pues, tiene uno que pasar al 16 de Septiembre, para que ya se convierta de Oriente a Poniente. Una de las plazas que, antes de la pandemia, estaba en auge, es una placita que está, exactamente, en contraesquina, donde estamos ahorita en el semáforo, lo vamos a ver en breve. Era Plaza Galvia. Sí, pues, ahí había, pues, escuelas, ¿no? De baile, un restaurante, una pastelería, algunas oficinas de turismo, bueno, agencias de viajes, ¿no? De turismo, de viajes. Y, pues, ahí iba despegando, ahí iba despegando. Y, pues, bueno, ya saben, la pandemia nos vino a poner en la torre a muchos. Y, pues, precisamente aquí, en la esquina, se ve lo que es la plaza. Esta mirada aquí, a mi derecha. Y, pues, ahí está una pastelería de Armoninos, que es muy famosa aquí en Puebla. Sobre esta calle 31, pues, vamos a llegar un poquito más adelante, hasta el Bulevar 5 de Mayo. Y ahí empieza lo que es la zona de Plaza Dorada, aunque toda esta zona se le considera como zona dorada, porque es por la cercanía, sobre todo, a esta placita, que en algún momento les dije que fue la segunda plaza más grande que se hizo aquí en Puebla. Otro de las, de los negocios que hay es que en esta esquina que acabamos de pasar, que es la 20, la 20 Oriente, hay, eh, quiroprácticos y algunos hospitalitos o clínicas, quizás, de atención médica, ¿no? Llegando a la 14, bueno, ahí vamos a ver el lado izquierdo, esta una clínica del Seguro Social, que es para, única y exclusivamente para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y del lado derecho vamos a ver por ahí algunos restaurancillos, de hecho aquí está uno, lo vamos a parar tantito. Aquí en este restaurancillo, este, pues, hay buffets y etcétera, etcétera. Se pone bueno. Entonces, vamos a, vamos a continuar con nuestro camino, que les voy a mostrar, para enseñarles un poquito de lo que es el restaurante. Y continuamos. En contra esquina de donde me encuentro ahorita, ahí está, es, ahí en esa esquina de izquierda, es el Seguro Social, y ahí donde está parado el carrito blanco, es, eh, una funeraria que se llama Valle de los Ángeles, que está, obviamente, en contra esquina del Oxxo. Aquí, Valle de los Ángeles, es una de las funerarias más grandes que están en la ciudad de Puebla, hay muchas, pero bueno, eso está aquí en esta colonia, en estos fraccionamientos. Vamos a dar vuelta a mano derecha, vamos a llegar a la 25 oriente, vamos a ir por eso y vamos de regreso otra vez al parque ecológico. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí sobre la 14? Bueno, si vamos hacia el lado izquierdo, por ahí tenemos algunos restaurantillos, está una agencia de autos de Nissan, y también vamos a ver, eh, está una tienda de llamasas de instrumentos musicales, y está una marisquería que se llama La Almeja. Hacia acá, hacia el lado derecho, pues vamos a encontrar, llegando de este semáforo al que sigue, unas, unas dos placitas, que están a mi mano derecha, al que va a la 25, y desafortunadamente las dos sueltas por pandemia. Vámonos. Ahí está bien, vamos. Ah, es uno de los cuates, si les gusta la moto. Ah, es un 300 ahí el carrito, muy bien, está bonito, está bonito. Y bueno, decía yo, aquí al lado izquierdo se encuentra Taquería Dorital, aquí están las dos placitas, una a mi izquierda y otra está a mi derecha. Y como decía, estas placitas, desafortunadamente, pues, por pandemia, después bajando mucho, 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 mucho hay el trabajo. Hay una la jodinera, que está al siguiente cuadro, esta la vamos a pasar. Te la recomiendo, eh. Aquí viene esta, aquí, esta, justamente, la derecha es un buen servicio, y si, dando el paso a dentro, ya está verificada. Y, como se dan cuenta, también, aquí está un buen servicio de trato, que podría ser inaugurado, por el lado del gobernador. Y, pues, las placitas, lo que desafortunadamente están abandonadonas. Estas placitas de aquí, de la izquierda, pues, tiene unas zonas de restaurante, pues, son comidas corridas, tan bonitas, tan ricas, y, la verdad, tan económico ahí, como para venirse a comer. Y, bueno, todo esto fue la colonia Azcárate, que es una vuelta muy rápida, la colonia realmente es muy pequeña, y, como se dieron cuenta por las arquitecturas de las casas, pues, es una colonia donde, pues, anteriormente, pues, había gente que tenía dinero. Como les dije, fue evolucionando la economía en Puebla, y se fue expandiendo hacia el sur. Fueron creciendo las colonias, especialmente con las muestras, que ya vimos. En cuenta que, pues, tenía un poquito más de dinero, y se fue haciendo de sus propiedades. Y, sobre allá que vamos, pues, es la 24, bueno, de hecho, es la 26, 26 oriente. Al otro lado del camillón es la 24 oriente. Aquí hay unos cuantos topes. Y aquí es una de las entradas hacia el parque ecológico. Vamos a llegar hacia el edificio que está en blanco, que está aquí enfrente. El tope. Y ahí es la sede del sindicato de trabajadores del municipio de Puebla. Y lo que les comentaba, el casino de oficiales, está aquí, a mano izquierda, donde está este parquecito. No se va a avanzar a ver, pero está este parque, que está a mi izquierda, exactamente enfrente. Está el antiguo casino de oficiales de la Fuerza Aérea. Y lo que vemos en blanco con azul, es, pues, seguridad pública. En la mera esquina, en esta, de esta mera, es donde venden equipo táctico para policía o para soldados. Así que, como en este modo, ahí están las mochidas, las motas, los guachas, están padres. Un poquito caros, pero vale la pena. Y, bueno, pues, esto fue el recorrido por la colonia Antures. Aquí ya, obviamente, ya la colonia ya cambió el nombre. Ya no es la Antures, ya la pasamos finanzas. Está sobre la once. Y, pues, aquí es ya el final del parque ecológico. Aquí comienza lo que es la colonia Resurrección. Y termina lo que es Analco. De hecho, estamos aquí pasando lo que es la Dos Oriente. Exactamente, o sea, aquí en esta esquina. Y, pues, obviamente, ya cambia de nombre. Ya es la colonia Resurrecimiento. Y, bueno, chicos, pues, muchas gracias por acompañarme. Ya saben, estamos ahí en contacto. Cuídense. Usen el equipo de protección personal. No abusen. Si toman, no manejen, por favor. Que últimamente con estas fiestas de Semana Santa, que estaba prohibido. Hubo varios accidentes porque trae y derretieron al alcohol. Ni menos en moto. Si vas en moto, no. No bebas. No te distraigas. Y usar tu equipo de seguridad. Y, bueno, chavos, les mando un abrazote. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Y ahí nos vemos. Adiós. Bye. Bye. Bye.